Venga Diego que se está grabando Cagao Venga Diego que eso ya me tiré eh Esto es un vídeo para la madre Para la madre, para ver como es que no No quiero eso, no quiero No quiero Me decíais a mi Mira ahora Notas hay un tirón ahí que dices Mucho Venga Diego Venga Diego 2 1 Con 2 pelotas Venga 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 Le paso igual que a mi No Taro sin tirarte pelotas No te lo pienses, suéltate ya 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 Venga Diego Pues no te dejes que he empezado a acabar aún Quieres que te doy las manos y te suelto Lo digas ya es que me tires Bueno es en las 9 eh Yo ya me tiré Diego No Diego ya me tiré eh Cuando más tarde más te dejes vayas A ver tío si me tiré yo y no me paso nada Ya Vamos Ya warning Ya Espera Es que me dio un r � que el cuerpo en el cuerpo sabes Ya Ya Eso se llama giño. Ya. 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 Venga, Diego. Ya. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Diego! ¡Este es Diego! ¡Aaah! ¡Echate un fresco! ¡Diego, saluda pa' arriba! ¡Diego! ¡Pa' arriba, Diego! ¡Saluda, gay! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! ¡Gracias!